Estamos en este evento del Edificio Nacional de Iboros en La Rinculada, en Caracas, Venezuela, con el famoso entrenador y amigo Rubén Lanz. Y estamos con los estudiantes de Medicina Veterinaria en una práctica de la Universidad UNESUR que queda aquí en Las Mercedes, en el Edificio de La Gloria. Ahorita viene la apertura del sistema de inscripciones a las universidades, los invitamos. Comienza todo con lo que llaman en las otras universidades un curso de medicina. En nuestra universidad dura tres meses y es un curso de auxilio de medicina. O sea que al pasar este curso el estudiante queda ya con un título de auxilio de medicina. Rubén, bueno, quiero agradecerte por la oportunidad que nos da con los estudiantes. Y segundo, preguntarte cuántos años tienes tú en este bello de la Ípica. No, bueno, doctor, gracias a usted más bien por acompañarnos en una mañana de trabajo. Llevamos para casi 36 años trabajando como entrenador y como aprendí, bueno, estuve como 5. Ya tengo como 40 años aquí en el Estipismo trabajando diariamente. Sí, eso es toda una vida. Toda una vida, sí. Toda una vida. ¿Y cómo te involucraste? ¿Cómo comienza tu vida con el mundo de los caballos de carrera? Hugo, ¿de dónde te nace a ti que tú dijiste que es que iba a ser tu profesión? Bueno, yo soy de San Juan del Morro, Guarico y como buen llanero siempre me gustaron los caballos, el coleo, todo eso. Y la inquietud nació un hermano de mi cuñado, él era jinete, él era machete, que pasa en cáncer. Y tuve la oportunidad que él me trajera a la cuadra de Uquí de Villalobos y de ahí pasé para la cuadra de Contín. Y hice mi pasantía allí y me gradué en el 85. Y de ahí, bueno, entrenaba a Valencia y después en el 96 me regresé aquí acá. Estuviste en una época que estuvieras en Valencia. Sí, los primeros pasos los hicimos en Valencia. Ah, excelente. En este momento me cuentas que tienes aproximadamente ya casi 80 caballos. Sí, tenemos alrededor de unos 80 caballos. Tengo tres cuadras, tengo la cuadra de San Remo, una cuadra tradicional, mucha tradición aquí en Venezuela. Tengo la cuadra 24 y tengo la cuadra que me llevan de dar en estos días, la cuadra de las ruas Aztlán. Es decir que estás viviendo una buena época. Una buena época, sí, gracias. Una buena época, en una época de crisis en Venezuela. Sí, señor. Lo que quiere decir que dentro de todo el marasmo que estamos viviendo económico de Venezuela, yo también quiero felicitarse por él. Siempre existen en la vida de uno caballos especiales, momentos especiales, recuerdos especiales. ¿Cuáles son esos momentos especiales que vienen a tu mente de forma rápida, aunque debes tener muchísimos? Sí, sí, bastante, bastante. Bueno, un caballo que me marcó mucho fue un caballo llamado Big Light, un caballo lesionado de los tendones. Me marcó, fue que me hizo crecer como entrenador, de verdad, de la paciencia. Caballo ganó 32 carreras y bueno, y por la cual han pasado muchos caballos buenos. Caballo Chao, me dio el clásico Simon Bolívar, el presidente de la República, me dio... De la pila que estaba hablando con mucho de la boca. El caballo le escapa a Neles, el caballo, como dije anteriormente, Big Light. Estuve caballos como Pedro Luis, muchos caballos, se le escapa ahorita de la mente, pero de verdad que muchos caballos que nos dieron satisfacción y muchas alegrías, como también derrotas, pero de esas uno se levanta y sigue trabajando para buscar la otra vez. En este momento está abierta la escuela de entrenadores y hay un curso de aprendizaje de entrenadores que tiene actividades académicas, de hecho, hoy voy a dar una clase en la escuela de entrenadores. Hay una escasez de entrenadores, ¿siento que hay una escasez de entrenadores? No, no creo tanto. Los entrenadores sí le están a uno de los que. Sí, hay muchos que han seguido, pero siempre vienen llegando nuevos valores, nuevos valores. Inclusive ahorita ahí creo que son treinta y tantos, no sé, en la escuela de entrenadores salen este año, se gradúan este año. Son muchos. Sí, van a ser bastante... Bueno, vamos a ver cuántos pasan y cuántos salen. Y cuáles salen, sí. Pero se ven buenos trabajadores, que trabajan día a día, tú los ves en cancha trabajando. Pensando, pues, retrospectivamente, que la cantidad de caballos que vivían antes... Bueno, cuando digo antes, de mí hace nueve años, aquí vivían dos mil caballos corriendo, aquí hay dos mil box. Sí, tienen que estar ahí porque son de completo armado, no es como derrumbar. Sí, 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 sí. Pero, ¿cómo crees tú que se debe abordar para que nuevamente se puedan llenar las cuadras y vuelvan a haber dos mil caballos? ¿O es conveniente que se quede así? No, no, nunca. Siempre tienen que subir y crecer un poquito más porque si no hay caballos, no hay espectáculo. Ajá. El secreto de la carrera de caballos son los caballos. Ha bajado, ha mermado un poquito la cría, pues. Pero yo creo que incentivándonos un poquito más ahorita con la buena labor de Boto Álvaro. La Boto Álvaro está haciendo ahorita. Yo creo que va a surgir otra vez el hipismo, ese hipismo que nosotros queríamos de cuando yo entré, un hipismo romántico. Yo creo que esto va a empezar otra vez a surgir y vamos a llegar a tener el hipismo que tenemos. Pero Rubén, en forma de práctica, si hay 900 caballos, ¿cómo tú fabricas los caballos pero tener 2.000 caballos normalmente en el hipismo, en el ancho de la mañana? Eso no es imposible. Incentivando a la cría, incentivando a los creadores. Y ahorita los premios están mejorando. ¿Qué pasa con esto? Al mejorar los premios aumentan otra vez la crianza, el entusiasmo de los creadores, el entusiasmo de los creadores en adquirir los caballos, que se ha perdido un poquito y eso resurge lo que es la crianza de caballos. ¿Ya hay un chiste en la subasta? Hay una opción a compra, que se llaman ahora. Sí hacen, lo hacen de vez en cuando, pero se ha perdido un poquito esa adquisición de ejemplares por lo que le decían. Habían armado un poco los premios, ahorita se están incentivando los premios. ¿Hay motivación para que los premios vuelvan otra vez a comprar el método? Bueno, un millón de gracias. Primero por esta clase que nos han dado todos los muchachos de la Universidad UNESUR. Los invito, si quieres estudiar en Medicina de la Artigaria, aquí en Caracas hay una nueva opción, que es la Universidad UNESUR, que es en el edificio de la Honorio, frente a Paseado de los Mercheas, a la Doroteca de Monaco. Mi nombre es Carlos Federico Rodríguez, a todos ustedes arrobas en las redes sociales y que Dios te bendiga.